No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo 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 Bebaya va pa' la seca Duermos en partillas en la discoteca Bebaya va pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Todo el mundo en partillas en la discoteca Todo el mundo en partillas en la discoteca Cielo 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 No lo dejas que pa' y agua para secar No hay mujer pandilla en la discoteca No lo dejas que pa' y agua para secar No hay mujer pandilla en la discoteca En cielo 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 De role play Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca No lo dejas que pa' y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca No lo dejas que pa' y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!